Zidane ya tiene su primer refuerzo. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del defensa central del Oporto, Eder Militao, que se incorporará al final de la presente temporada. El zaguero de 21 años llega al Real Madrid a cambio de 50 millones de euros y firma hasta el 30 de junio de 2025. Aunque ha estado jugando como lateral derecho en el Oporto tras la llegada de Pepe al club portugués, Militao es un central rápido y contundente. Con su fichaje, el equipo blanco refuerza una de las parcelas más criticadas esta temporada, la defensa. Su llegada al Real Madrid podría suponer la salida de Vallejo.